No lo vio, que no lo vio Wey, me apareció algo que me dice que me va a poner wey Hermano recuerda irte a la tienda de objetos, abajo dice apoyo a un creador Le das ahí, escribes el bugs, todo junto, sin espacio y le das a aceptar Gente, el único código para apoyarme a mi es el bugs Así como sale ahora mismo en pantalla, si no estarás apoyando a otra persona, es ese Que pasa chicos, bienvenidos a un nuevo video hermanos Pues compas, a ver, no se si muchos conozcan estos bloques, ok Pues para los que no lo conozcan amigos, déjenme les doy una breve explicación Básicamente bros, en estos bloques, estos bloques precisamente se volvieron muy famosos compas por estar en Minecraft, ok Era un mod que cuando tú picabas un bloque, pues podía pasar absolutamente lo que sea Pues resulta compas, que ahora los tenemos en Fortnite compas O sea, estamos, aquí tenemos los míticos rookie blocks Los objetos prohibidos, los bloques prohibidos Por cierto compas, no sé hermanos que tan legales puedan ser estos bloques Yo simplemente espero que sí compas Porque me parece, me contó un pajarito que puede ser que estos bloques los haya fabricado un hack Y bueno amigos, el día de hoy compas, traje a mi buen amigo Dani Porque pues bueno, si me llevo tan bien con este compa que lo tenía que invitar a probar estas vainas Amigos hasta el final Amigos hasta el final ¿Los conoces tú Dani? ¿Qué? ¿Conoces esto? No Bro, fíjate, vamos a jugar así, mira Dani Tú vas a picar uno, después yo voy a picar otro, después tú vas a picar ese, yo ese, tú ese Y nos vamos a ir así compa, y vamos a reaccionar a todos los bloques, ok Siento que estoy jugando Mario Bros, porque te hace cuenta de que nada más saltas y salió un premio y cuando te salió uno No soy tan ignorante A ver bro, ¿qué te gustaría de premio que te tocara en un bloque de estos? Una nueva novia ¿A una novia? ¿Por qué bro? ¿Y la que ya tenías? ¿Qué pasó? Ah, pues, no sé bro, es que tengo muchas ¿Cómo que tienes muchas? Pues entonces ¿pa' qué quieres otra? Pues porque quiero que sea una gótica Ay, perro Ok, bueno, a ver Dani, vas bro, ¿empiezo yo o empiezas tú? Ok, empiezo yo, empiezo yo, a ver, vamos a ver qué toca, qué toca aquí en este bloque Que hay primer bloque, misterioso compas ¿Hola? ¿Hola? Oh, no, 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 oh, vente, vente, vente Invierte tormentos, vente, vente, vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí, rápido, rápido, rápido Uy, no, no, wey, no, 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 nos estamos, nos estamos matando, nos estamos matando No, amigo, ahí está Es que eres un tonto, bro, eres un tontísimo ¿Por qué haces eso? Pues bro, yo que iba a saber que era así, compa Eres malísimo para los juegos, bro, ¿entiendes? No sabes ni jugar Mario Bros, bro Mira, ¿cuánto apuestas de que me va a salir algo bueno? Pero dale a este, dale a este, vamos paso por paso A ver, dale, ¿cuánto apuestas de que me va a salir algo chido? A ver, vamos a ver que te toca ¡Hombre! Esa pistolita que... Es para metérsela a tu jefa hasta el fondo, ¿eh? Hola, 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 ha llegado el alma de la fiesta Ok, a ver, vamos a ver, hermano, a ver, siguiente, siguiente, vamos a ver a mí que me toca A ver, a mí que me toca Granadas de impulso, ¿qué basura es esta? Saquese Ok, vamos a ver que le toca al Dani, hermano, estoy nervioso, estoy nervioso ¡Englele, se quedó atrapado el pie! Se quedó atrapado Tik Tok en 3, 2, 1 ¡No, no, amigos! Adentro estaba un C4 que lo tenía que desactivar ¡Vállate, no te burles de miedo, eh! Aunque sea la primera, la última vez que te burlas de miedo Ok, a ver, hermanos, mi turno, vamos a ver que me toca, por favor, un arma o algo Uh, vámonos, amigos, un arma, bien Ok, Dani, te toca, compa Vamos a ver que le toca al Dani ¡Hijo de tu bomba madre! ¡Hijo de tu bomba madre! Amigos, no lo puedo creer Me parece que esta ronda definitivamente la ganó el Dani Y por tontos, te toca esto Ok, amigos, a ver, aquí tenemos el segundo Este es mío, vamos a ver, hermanos, que me toca Por favor, algo bueno ¡Una explosión! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ey, ey! ¿Que me la querías agarrar o qué? ¡Éngale! Le toca a este, compa ¿Cuánto puedes hacer de que me va a salir algo bueno? Te ha puesto una sub... A ver, va ¡Ah, la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡La mierda, güey! ¿Qué hiciste, compa? ¿Qué hiciste, güey? Nunca lo sabremos Ok, a ver, chicos, mi turno Esto sí es algo chido Esto sí es algo chido ¡Uh! ¡Let's go, boy! ¡Hazte para allá, hazte para allá! ¡Vas! ¡Mi turno! Échale, échale ¡Ah, no! ¿Es aquí o cuál es? Elige, elige, elígele ¿De qué lado quieres? ¡Ese, ese, ese! Ok, vamos a ver, hermanos Es el que va a dar buena suerte ¡Hijo de tu bomba madre! Es tu turno No, no, no Yo voy a seguir ahí Yo voy a seguir este, este Yo creo que este es el bueno Este es el bueno Vamos a ver, que me toca, por favor ¡Que sea algo bueno! ¡Que sea algo bueno! ¡No! 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 ¡Hazte! ¡No! ¡Nos morimos! Ni me sorprende Ok, a ver Tu turno, Dani A ver qué te sale, compa A ver qué te sale ¡Hijo de tu bomba madre! Una ballesta, compa ¡Ey! ¡No me apuntes, perro! ¡No me apuntes! ¡No! Él está bien Ok, a ver Honestamente, compa Yo sigo confiando de este lado Por favor Esta tiene que ser la chida Esta tiene que ser la chida ¡No! ¡Otra vez esto! La granada de choque ¿Qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? Dani, compa Mira, párate aquí Párate aquí Mira, te regalo aquí un arco Vente, agarra el arco ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¡Hazte tu madre! Ok, a ver, amigos ¡Otra vez! ¡No, wey! ¡No! ¡Yo también caí! ¡Yo también caí! ¡Yo también caí! ¡Yo también caí! ¡Qué, wey! Ok, vamos a ver Que le toca al Dani ¡Hijo de su...! Pero vamos a ver, Dani Bro, qué buena suerte que tienes Turno, mi turno, mi turno Algo bueno, por favor ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! ¡No! ¿Por qué todas las desgracias Me pasan a mí? ¿Por qué todo lo malo Me tiene que pasar a mí? ¡No, no, no! Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver El turno del Dani, compas A ver qué le toca A ver qué le toca ¡No puede ser que al Dani Le esté tocando Todas esas cosas Como hace a mí Pura basura A ver, es más Voy a pasar de este, compas Porque presiento Que va a ser algo malo Ok, vamos a ir Directamente a este Este es el chido Este va a ser el malo Este va a ser el chido ¡Bien! Yo sabía Yo sabía Ok, el Dani Si se la juega Se la juega A ver que le toca algo malo Tiene que ser Un regalito ¡Ah! ¡Tú mal, tú mal! ¡No, no, hombre! ¿Un regalito le tocó? ¿What? ¿Qué es eso? Te tocaron regalos Dani, te tocaron regalos, compas ¿Cómo tienen armas? Estaba mejor el regalo Porque te daban armas ¡Uh! Señor ¡Qué suerte tienen algunos! Ok, a ver Mi turno, compas Mi turno, mi turno Mi turno, mi turno A ver qué me toca Por favor, algo bueno Algo bueno, algo bueno ¿Qué? No está mal, amigo Tome, compa Aquí curando a tu compito Facherito Ahí está A ver Ok, siguiente, hermanos Turno del Dani A ver qué es A ver qué es ¡No, wey! Dani, ¿qué es eso, wey? Dani, compita Es el coro, no, wey Es el coro A ver Mi turno, mi turno Este, la chida Este, la chida Este, la chida Este, la chida ¿Qué es esta basura? La quiero, ¿no? Llévate tus miserias Tu turno, tu turno, Dani Vamos a ver Algo malo, algo malo Unas copas A ver Así que sea Dijiste que algo malo Y me salió algo malo Por eso te voy a dar esto Te voy a dar esto ¡Hijo de tu mamá, madre! Menos está en un lugar mejor Ok, a ver Aquí en medio del rito este Vamos a ver Dani, compa Que es algo malo Que es algo malo Que es algo buenísimo Más bueno que la jefa Del Dani Gamer Por favor ¿Qué? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Qué es esa basura? Para Oye, bro ¿Qué pedo? ¡A la madre! Mira Mira lo que tengo ¡Y por eso voy a hacer esto! Mira, mira lo que tengo Mira lo que tengo ¿What? O sea, a ver Lo que pasó es que Usé las armas que era una caca O sea, aquí les va a salir El clip, hermanos ¡Ay, nieve! Y vean lo que me salió O sea, se me convirtió En esta cosa, amigos Impresionante Peces dorados Eso sí que es místico, compadre Torno del Dani A ver qué le toca ¿Qué? ¿Escuchaste la música? ¡Ay, qué miedo! Yo me voy A ver, yo honestamente Pienso que el chido Es ese de allá Es ese de allá Voy a ir por eso Voy a ir por eso Voy a ir por eso Ok, a ver, hermanos Vamos a ver Que toca, que toca Por favor ¿Hola? ¿What? ¿Qué hiciste? Esa era de la temporada 4 ¿Qué onda? Ok Vas, Dani Échale, échale ¡No! ¡Inundación, güey! ¿Qué hiciste? ¡A la madre! ¡Uy! Un bloco ¡Uy! Sí me cago del susto Ok, a ver, compadre Mi turno Vamos a ver algo Por favor Algo que sea buena ¿Qué es esta basura? A ver, échale Mi buen Dani, compadre Vamos a ver turno del Dani A ver qué le toca a Dani ¿Hola? ¿Qué es esto? ¡No, Dani! Ok, a ver, amigos Ya estamos nada más A bien poquito tiempo, compadre Yo creo que esta va a ser la chida ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está? ¡No! ¡No, amigos! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Ayuda, ayuda ¡Uh! 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 Dani, a ver Abre esto, compadre Te toca Ok, vamos a ver, hermanos ¿Qué le toca al buen Dani? A ver qué le toca ¡Ah, la madre! ¡No! Y estamos a pico ¡Dales, dales un picotazo! ¡Dales un picotazo! Ahí está bien, bien, bien Ok, hermanos A ver, estamos a punto de terminar Vamos a ver qué me toca a mí De este lado, Dani Yo creo que va a ser algo muy chido ¡Hola! ¡Qué asco! ¡No! ¿Esta basura? ¡No, amigo! Vamos a ver, hermanos ¿A ver, yo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver, hijo de... A ver, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué me robas mi arma, rata? Lo siento, compadre Como a ti no te sale nada bueno Pues me lo pites a mí Ahí está, ahí está Se me resbaló el dedo ¡Hijo de tu, mamá! Se lo merece Hermanos, mi turno Vamos a ver ¡Dani, güey! Tú te atravesaste, compadre Lo siento Vamos a ver Bien, un lanzaventosas Bueno, nada mal La neta, nada mal Nada mal Ok, échale, échale, Dani Vamos a ver qué le toca al Dani, compadre ¿Qué te tocó, güey? ¿Qué te tocó aquí? ¿Qué te tocó, bro? ¡Wey, no manches! ¿Qué te tocó, bro? Me tocó una cosa que me congelan, güey ¡No manches! ¡Es una rienda! No te puedes moverlo Sí, no te puedo mover A ver No, güey, no me vienes A ver, güey ¿Por qué me haces eso, rata? ¿Cómo te va a tocar un congelado, bro? En esa vaina Güey, me apareció algo que me dice que me va a bañar, güey ¿Cómo que te va a bañar, bro? No, güey Hace unas semanas, güey, me acaban de desbañar, güey Que va a salir la nueva temporada y voy a estar bañando Era una historia muy dura, ¿no? Muy difícil ¡Dani! ¿Qué te sale? ¡No, güey! ¡Dani! ¡Dani!